Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la ICI. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde España, mi colega y amigo Hernán Alberto. ¿Cómo estás Hernán? ¿Cómo estás Pedro? Muy bien por aquí. Ya mucho más tranquilo, bueno, las cosas han cambiado por desgracia solo para mí y no para Cuba que cada día está en peores condiciones. Hoy vamos a hablar de la cumbre de la CELAC y la Unión Europea y la participación del señorito Díaz-Canel. Bueno, a mí siempre me gusta llamarlo señor para no ofenderlo y como he dicho siempre, para no decirle lo que le cabe decir alrededor de esta cumbre, las palabras que él tuvo allí, las protestas que se hicieron. En definitiva, como tú habías dicho, hablar en general de la cumbre y todo lo que lo rodea. Para hablar del tema, contamos con la participación de Elena Larrinaga de Luis, presidenta del Partido Demócrata Cristiano y al frente de la Secretaría de Exteriores del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. También nos acompaña Carolina Barrero, historiadora de arte y miembro del grupo del 27N. ¿Qué tal Carolina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto saludarte por aquí. Igualmente. Y bueno, Elena, ¿cómo están las cosas? Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Qué pregunta? Pues regular nada más, Pedro, regular. Porque si nos ponemos en el ámbito de la Rulón de la CELAC, que compartimos Carolina y yo, yo pienso que ha sido, aparte de un grave error, ha sido un fracaso. Yo creo que, hablando para empezar del objetivo político de la CELAC, el objetivo político de la CELAC era tratar de que toda la comunidad de América Latina apoyara a Zelensky como agredido en contra de un gobierno, de un gobierno, sí, de un país agresor, que fue Rusia. Y eso no se consiguió. Pero yo estaba leyendo el otro día un Twitter que puso Leopoldo López, que tenía muchísima razón. O sea, ha sido una derrota por los dos lados. Porque si bien la comunidad de América Latina no condenó y no expresó su apoyo irrestricto a Zelensky como representante de un pueblo agredido por una potencia extranjera, tampoco la Unión Europea hizo un discurso criticando las dictaduras de América Latina. Con lo cual, que ni por un lado ni por otro se cubrió ninguna expectativa. Esa es mi impresión. A mí me parece que Europa se confundió, no consiguió nada y es triste pensar que para conseguir una mala declaración, digamos, la Unión Europea, que se supone que es la cuna de la civilización, de los derechos humanos y de todas estas cuestiones que ya sabemos, no haya sido capaz de poner por delante de todo esto los derechos humanos. Y si eso no se hace, nuestra civilización como tal está perdida. Ese es mi resumen, por no hablar tanto más. Carolina, se impidió la participación de Zelensky. Bueno, ese tema lo voy a dejar más adelante, pero ya lo tocó Elena. Elena, pienso, no sé tu criterio, pienso que la Unión Europea se dejó llevar por dos o tres presidentes. O de yo pienso también, haciendo un análisis un poco más serio, que la Unión Europea no le convenía que estuviera Zelensky ahí, es lo que le dan a entender. ¿Cuál es tu criterio sobre esta situación, Carolina? No, yo coincido con el análisis de Elena. Yo creo que uno de los objetivos de la Unión Europea era una condena de los países de Latinoamérica a la guerra, una condena contundente, y eso no se logró. Hay que estar claros de que la CELAC está dominada completamente por Cuba. O sea, el lobby de Cuba, la influencia de Cuba dentro del ámbito de la CELAC, no de ahora, de hace muchos años, es trascendental, porque además domina su influencia sobre países claves, y no solo me refiero a Venezuela, a Nicaragua, me refiero también a Brasil, a México, a Argentina, ¿verdad? A Colombia. Lo que diga Cuba en ese sentido, todos esos países, los que son dictaduras y los que están en la zona gris, camino de serlo, van a apoyar. Y, por supuesto, que ninguno de estos países, especialmente el régimen de La Habana, va a decir abiertamente contra Putin ninguna condena. Ortega es el único que se atrevió, porque como decimos en voz cubana, para la Unión Europea Ortega está quemado, Ortega no tiene forma de mascarar. Por suerte, la Unión Europea ve claramente lo que sucede en Nicaragua. Es muy sorprendente que no sea capaz de también ver de la misma manera lo que pasa en Venezuela y en Cuba, cuando es exactamente lo mismo, es la misma matriz y es lo mismo, pero bueno, con Nicaragua ya lo tienen claro, no hay nada que pueda hacer Ortega, que pueda enmascarar la realidad. Sin embargo, todavía Díaz-Canel, sobre todo, pero también Maduro, tienen un poco de esa simulación importante. Bueno, la Unión Europea pretendía esto, pero quería invitar a Zelensky y un poco voy a hacer un... obtener como uno de sus resultados a corto plazo, esa condena tácita de la guerra con Zelensky ahí al lado, y por supuesto ninguno de estos países cuyo realmente primer aliado es Putin lo iban a permitir y bloquearon su presentación. Todo esto yo lo miro en un marco quizás más grande, que Elena también sé que coincide porque hemos hablado de esto. A la Unión Europea le preocupa muchísimo la presencia y la influencia, eso que le llaman el soft power, sharp power, que tiene China en Latinoamérica, no solo tiene Latinoamérica, también en África, y que es un poder de tipo económico, que va silencioso, poco a poco, comprando infraestructuras, puertos, invirtiendo en carreteras, con unos intereses y unas facilidades que a muchos de estos países, digamos, vías de desarrollo, o países que todavía en África sucede mucho, en Latinoamérica también, pues ven de una manera más fácil poder financiarse. Entonces, claro, a largo plazo China tendría un control y un poder enorme sobre las regiones donde de pronto empieza a dominar toda la economía, buena parte de la economía. La Unión Europea quiere contrarrestar eso. Se ve muy preocupada esta estrategia, que es una estrategia de dominación, y es una estrategia imperialista, de un imperialismo económico, que China tiene y al menos quiere que sobre Latinoamérica esto no suceda. La mayor parte de Latinoamérica, que fue colonia española, por eso España en ese sentido lo ven como una puerta para esto, pues están intentando un poco contrarrestar, ¿verdad?, esa influencia, y por eso tienen ese plan a 2030 de inversiones, y entre los acuerdos de esta cumbre hay tantos millones que van a ir destinados a Latinoamérica. Como contraparte a esa ayuda, que es una ayuda que las dictaduras necesitan muchísimo, especialmente la cubana que no tiene petróleo, ni tiene nada, lo único que tiene son deudas y más deudas, necesita, la historia cubana que necesita euros, rublos, dólares americanos, canadienses, lo que le venga bien, porque no tiene con qué, ¿verdad? Entonces, claro, ese oxígeno que ellos necesitan para ver si son capaces de mutar antes de la debacle, ellos claro que van a ir, van a hacer su blanqueamiento, y Europa como contrapartida, o sea, como exchange, lo que quería era un posicionamiento claro, y también ahí mitigar un poco, o intentar mitigar ese acercamiento, bueno, ese acercamiento no, ese también penetración completa que tiene Rusia sobre Latinoamérica, ¿no? Con ese posicionamiento. Sin embargo, muy inteligentemente, como siempre han sido, que te dicen que sí, pero después que no, poco confiables, lo que ellos dijeron en el papel, en esa conclusión, y cito, después tú me dices si me equivoco en alguna palabra, pero lo que dice ahí es que miran con preocupación el desarrollo del conflicto bélico, pero en ningún caso será una condena, eso de mirar con preocupación, eso fue todo lo que le pudo sacar la Unión Europea a estos países, incluido bloquear a Selenky, y yo creo que se equivocan completamente, porque incluso a medio o largo plazo, la estrategia, si realmente quieren mantener a China a raya, y a Rusia a raya, es la de posicionarse del lado de las fuerzas democráticas, y no de los autócratas, y poner el énfasis en la gente que está peleando en la calle, y poner el énfasis en todo lo que puedan, por desacreditarlos a ellos, dejarlos solos, y esos recursos, y esa fuerza, y ese reconocimiento, dárselo a quienes, a eso que podemos llamar en su conjunto las fuerzas pro-democráticas en todos esos países, y eso seguramente va a garantizar que ni la influencia de China como parece ser, ni la rusa, ni la de nadie. Sin embargo, jugando a este juego, con las dictaduras, yo creo que mal resultado van a tener. Ya han quedado bastante avergonzadas la Unión Europea, yo creo que es bastante evidente que los dictadores han humillado los esfuerzos, pero bueno, todavía figuras como Josep Borrell y otros se creen en ese cuento, lamentablemente. Sí, yo veía un poco, y me decía, bueno, ¿cuál es la posición de la Real de la Unión Europea con relación a Cuba? No porque hayan aceptado, porque como tú dices, la CELAC es Cuba, Cuba tiene una influencia muy grande ahí, pero que hayan aceptado incluso hablar del bloqueo, poner ese pedacito en la declaración final, el bloqueo que contradice con la resolución que hace unos días atrás ellos mismos hicieron, y esta actitud de la Unión Europea está condenada por todos. Hace unos días estuve en una actividad con la Asamblea para la Resistencia Cubana, estaba hablando con Boronac, y uno de los puntos centrales, el punto central de esa actividad fue cuestionar la actitud y la posición de la Unión Europea que está dándole oxígeno al régimen cubano. Yo no hago nada con que tú, en papelitos, me digas que yo soy malo, pero me estés dando el cash, aportando dinero, para poder yo seguir manteniendo mi dictadura. ¿Qué pudieras decirnos, Elena, con relación a qué posición va a llegar el Partido Demócrata? ¿Va a ser alguna proyección con relación a esto? Y después tú, Carolina, que me hables de las protestas, ¿qué dimensiones tuvieron, hasta qué punto se sintieron en Europa estas protestas de los cubanos que allí residen? Mire, yo creo, Pedro, que esto es una cuestión muy complicada. La cuestión del financiamiento y de la ayuda a Cuba es muy complicada, porque Estados Unidos no ayuda y no financia, en cierto sentido, a Cuba también. Te quiero decir, o sea, esto es un problema, digamos, como que nos... Es un problema muy grande, demasiado grande, pero que hay demasiados intereses involucrados, ¿no? En cuanto a la... Como estaba diciendo, Carolina, la presencia de China. China es un país que ya ha comprado el puerto de Hamburgo en Europa, ya ha comprado el 25% del puerto de Hamburgo. Los europeos han sido un poco ingenuos en esa cuestión de... Si no eres mi amigo, pues si eres mi enemigo y no me puedo hacer contigo, te voy a hacer mi amigo, ¿no? Y eso no funciona con esta gente, ¿no? Luego es verdad que los chinos... La economía china también está en recesión, ¿no? Los chinos también están utilizando, yo creo que actualmente, un poco la geopolítica, igual que los rusos, ¿no? Estamos en un momento político muy, muy, muy complicado. Y yo creo que la geopolítica está funcionando por arriba de todas las cosas. Lo que yo, digamos, que le echo en cara o no entiendo de la Unión Europea es que si tú tratas con un país como Cuba, por hablar del nuestro, ¿no? Si tú hablas con un país como Cuba, ¿por qué cuando haces tú declaraciones en cierto sentido blanqueas al país? ¿Por qué no dices abiertamente señores, yo he preguntado por esto, pero este gobierno es muy correoso y no quiere responder? Ahí es donde yo veo la... Ahí es donde yo veo lo que no entiendo. ¿Entiendes lo que tengo que decir? Que me pasa lo mismo con el Vaticano, me pasa, oiga, diga usted abiertamente que usted ha pedido esto y este señor no se lo ha pedido dar o es que entonces usted no lo ha pedido, ¿no? O sea, ahí hay muy poca claridad, hay muy poca claridad en las declaraciones, ¿no? Es verdad que la política funciona por detrás y que... Pero nosotros ahora acabamos de escribir un... Hacemos de hacer un escrito, digamos, condenando gravísimamente la ayuda y el apoyo de todos aquellos países, instituciones, gobiernos, personas, academias, que no condenan directamente a Rusia después de haber... de haber extinguido, de no haber querido revitalizar el acuerdo del grano, ¿no? Porque está chantajeando Putin avisando que va a regalarle a los países de África el grano, lo que está haciendo es tomarlos como rehenes. O sea, está tomando como rehenes o está tomando como rehen a un continente entero para que le apoyen en su guerra. O sea, esto es una cosa mucho más sofisticada y yo creo que las declaraciones de Naciones Unidas, los apoyos por acción o por omisión, las declaraciones tendrían que ser penadas judicialmente cuando todo esto termine. Porque todas estas personas y todos estos gobiernos están colaborando en cierto sentido en mayor o menor medida a este genocidio que pretende hacer Putin, ¿no? Yo creo que la base de toda la política actual ahora es esa. Es esa. ¿Cuál es? Yo creo que nuestra pregunta es ¿cuál va a ser el nuevo orden que vaya a salir después de todo esto? Esto es lo que nos debe preocupar en realidad. Porque ahora todo el mundo está como manejando e intentando salvar un poco los muebles y tirar para adelante esta neutralización del camino de la seda que es lo que tienen que hacer en América Latina. O sea, ahora hay un desorden grandísimo. Pero mi preocupación es ¿vamos a pagar los cubanos otra vez como pagamos en la crisis de los misiles? ¿Vamos a ser los paganinis de toda esta cuestión? ¿Nos van a utilizar como moneda de cambio? ¿Qué va a ser de Cuba? A mí esto es lo que me preocupa. Porque lo otro son fluctuaciones políticas y mensajes que creo que son equivocados y muy nocivos para la civilización y para la occidental. y para el mundo libre. Estamos perdiendo espacio. Carolina. Sí. Mira, en relación a una cosa que decías antes para precisar para quienes nos oyen, yo sé que tú lo conoces, pero para que el mensaje pueda ser más claro, la Unión Europea tiene varias instituciones. Solo voy a nombrar tres. El Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo de Europa. tiene más. Cuando hablamos de que hace dos días, perdón, hace dos semanas se emitieron dos resoluciones, sendas resoluciones, una del Parlamento y otra del Consejo que condenaban a Cuba y que incluso la del Parlamento pedía sanciones sobre Díaz-Canel y sobre toda la cadena de mando, ¿verdad? sociedad, la represión y las violaciones de derechos humanos o la del Consejo de Europa incluso llegaba a decir que Cuba no podía recibir, no estaba apta, no cumplía las condiciones para recibir cooperación europea. Eso no quiere decir que eso sea adoptado inmediatamente por la Comisión. La Comisión Europea que está hecha por los 27 países, por las delegaciones de los 27 países que es un órgano ejecutivo, escucha las resoluciones del Parlamento, las resoluciones del Consejo de Europa que es un aparato técnico burocrático que también emite sus resoluciones que no es representativo es más bien técnico y luego las debe de aplicar en el tiempo y hay que recordarles y exigirles que la apliquen pero en este caso al menos en este corto tiempo se valieron de no hacerlo, ¿no? Y esto es importante porque no necesariamente es que digan una cosa hoy y otra mañana también dentro del Parlamento está muy sesgado, ¿no? Hay una mayoría parlamentaria y yo creo que tiene muy claro el tema de Cuba pero todavía yo creo que hay cerca de un tercio o así que no lo tiene tan claro entre ellos el eurodiputado de Izquierda Unida Manu Pineda que estuvo muy presente en parte de las protestas que hicimos allí y por ahí voy a responder a tu pregunta creo que el objetivo principal de esas protestas y creo que eso se logró en buena medida fue que los cubanos en Europa pudiéramos dar respuesta a la presencia del dictador ahí a la presencia del dictador Díaz-Canel y creo que en este caso los cubanos tuvimos una iniciativa a la que también se sumaron los venezolanos y los nicaragüenses que ahí estaban y que hasta allí se llegaron también para condenar la presencia de Edelsi Rodríguez la vicepresidenta venezolana y del ministro de Exteriores nicaragüenses que fue a quien Ortega envió realmente la primera protesta el primer día el lunes la protesta que organizaron grupos de Bruselas de Suiza de España también de Italia en un esfuerzo la verdad muy importante conjunto y coordinado entre diferentes organizaciones fue precisamente en el círculo Schumann que es donde están la Comisión Europea y el Consejo de Europa ahí donde se estaba realizando varias de las reuniones de la CELAC y se realizó con bastante fuerza con bastante contundencia no hubieron incidentes hubo por supuesto vehemencia y pasión de parte de todos los que estaban habían hasta personas de Brasil condenando la presencia de Lula y personas de Ucrania ucranianos también que se nos unieron a nosotros y eso fue una cosa muy especial y muy bonita llevaron una bandera enorme de casi que tendrá esa bandera 10 metros con los rostros de los presos políticos cubanos y eso era lo que delimitaba el acceso y mucha diversidad y mucha pluralidad de opositores y de grupos yo creo que bueno por ese círculo pasaban creo no estoy segura pasaron todos los carros donde llevaban a los presidentes o a los vicepresidentes o a los ministros exteriores de todos los países que pasaban algunos de ellos llevaban a Díaz-Canel y él pudo ver ahí clarito que los cubanos en Europa los cubanos fuera de Cuba estaban condenando su presencia y eso fue muy importante porque ayudó a equilibrar ese blanqueamiento que ellos desesperadamente buscan y que ciertos sectores o cierta doctrina de la Unión Europea respalda hasta cierto punto en demérito de la defensa de los derechos humanos y contrarrestó un poco esto la segunda jornada que fue en el Parlamento y frente al Parlamento yo creo que fue una conjunción de la incidencia al interior de las instituciones en el Parlamento Europeo pudimos entrar varios activistas entre ellos incluso Rosa María que fue allí a ofrecer una conferencia de prensa breve o acompañando el evento sobre la tortura que lideraba Leopoldo López-Gill y al que también se incluyó a muchos de la delegación cubana la tortura es una forma sistémica que tienen los estados autoritarios cubanos y venezolanos para perpetrarse en el poder es un tipo de tortura blanca muy sofisticada que ya no es la tortura de sacarte las uñas ni de ponerte electricidad en el cuerpo sino de mitigar tu espíritu de sofocar tu salud mental de generar paranoias y dudas que terminan por rescrebrajar movimientos y organizaciones y de eso sabemos nosotros los cubanos muchísimo y ya esto está sistematizado estudiado se entiende todas las formas que usan en las prisiones pero también contra los activistas en su día a día y que están catalogadas como formas de tortura de tortura blanca y esa incidencia dentro de la institución europea y fuera también porque fuera la primera mitad del día se hizo una protesta también importante y que tuvo repercusión y luego al final del día hacia las cinco de la tarde el régimen convocó a una protesta ahí en la plaza de Luxemburgo que de lo que ellos llaman la cumbre de los pueblos y yo quería contarte de esto porque se llamaba cumbre de los pueblos que es un evento entre comillas paralelo a la CELAC que organizó el régimen es lo que ellos quieren llamar sociedad civil o sea como que nosotros no somos la sociedad civil esa es la sociedad civil sin embargo es una sociedad civil de pantalla creada ad hoc diseñada por el propio poder la sociedad civil por definición es aquello que está separado de lo gubernamental esta está creada por ellos y trajeron bueno en esa marcha aquello parecía para los cubanos un acto delicado ¿no? pusieron hasta una tarima pusieron música pusieron de hecho para mí fue una sensación muy extraña porque yo salía con Iliana Hernández del parlamento y como a las 5 de la tarde y veo que hay como más gente y una música y le digo a Iliana como ha crecido la marcha de hoy la protesta de hoy por la mañana se ha sumado más gente y dice Iliana no no Carolina no fíjate que hay una bandera del 26 de julio había una bandera del 26 de julio había música y cánticos y cosas bueno propias de Latinoamérica se habían traído gente de todos lados y efectivamente estaban dando un meeting un meeting político como de los tantos que estamos nosotros acostumbrados a ver en Cuba pues eso mismo ellos fueron a llevar a la plaza de Luxemburgo frente al parlamento europeo y yo me pregunto la cantidad de recursos que hay que tener para hacer algo así la cantidad de recursos que hay que tener para traer a toda esta gente por una tarima auditory en Cuba nadie tiene agua y en Cuba no hay gasolina en Cuba nadie tiene un pan un pan que hay que llevarse a la boca entonces esas fueron las jornadas de protesta mira dale si tenías algo más que decir no no eso era es importante que hayas tocado dos cosas y nuestro programa se ve en toda América Latina cuenta con más de millón y medio de radio oyentes y a veces hablamos de cosas que los cubanos los cubanos manejamos pero lo estamos hablando para ellos y es importante que hayas señalado que en Cuba no existe sociedad civil independiente no hay ONG todas están dirigidas y controladas por el partido y protestar las oficiales las oficiales porque sociedad civil independiente si existe somos todos nosotros si realmente si está claro fue un error mío un lanzo mental si hay una sociedad civil independiente que le es muy difícil trabajar pero estas que presenta el régimen como las reales son las que ellos han creado Federación de Mujeres Cubanas la organización de periodistas o sea es infinidad de organizaciones que todas responden a los intereses del gobierno y es cierto en Cuba hay unas cuantas organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos independientes luchando contra la dictadura luchando contra los órganos de la seguridad también tocaste un tema que ya hablamos acá con con Joey Suárez nuestro amigo Joey Suárez y con Javier Larrondo sobre la tortura que se habló y tú tocaste un punto importante no es dar golpe no es sacar uñas es una tortura que llega más que duele que duele más y y la acera más al ser humano que le den cuatro palos hablando hablando vulgaramente bueno Hernán que sé que estás por ahí dando esperando que tenemos un chance yo a acaparé a estas dos mujeres y la pastera muy interesante la conversación y yo pensaba yo creo que hay diferentes lados para ver esto y para y para pensar esto como como bien lo hicimos hasta ahora el lado de las dictaduras latinoamericanas Cuba Nicaragua y Venezuela el lado de Europa que es bastante triste porque uno pensaba que a ver ninguna guerra tiene algo bueno pero si algo podíamos sacar de la guerra de la invasión de Rusia de Rusia de la invasión rusa a Ucrania era que podía ser una oportunidad para realmente generar una especie de coalición o lo que fuera de gobiernos demócratas claros respecto de cuáles son los valores democráticos que tenemos que no solo defender sino también promover lamentablemente esto no pasó si o sea hay atisbos de que pudiera pasar quizás si yo nunca pierdo la esperanza pero hoy es difícil y especialmente es difícil de ver en América y ahí creo que entra el otro actor que no es Estados Unidos en este caso como suele ser el otro actor son es la no sé la palabra alarmante voy a decir pasividad de los demás países latinoamericanos digo de las democracias latinoamericanas que con sus falencias con sus problemas han dejado que toda la discusión esté en manos de tres dictaduras porque ¿cuál es la legitimidad para que tres gobiernos cuatro o cinco supongo que se habrá sumado alguno más sí seguramente y lo que pasa es que América Latina está en una situación difícil ¿no? o sea porque aún los que aún los que tienen algunas algunas señas democráticas tienen demasiada simpatía con los autoritarios ¿no? entonces complica un poco pero pienso a ver pienso en Uruguay pienso pienso en Chile que es un gobierno de izquierda pero es un gobierno que ha dado buenas muestras de de razonabilidad democrática y entonces a ver me pregunto no sé si ustedes pudieron quizás estando ahí o quizás en los rumores en el radiopasillo digamos ahí en las instituciones europeas percibir alguna tensión dentro de ese frente latinoamericano o si realmente es en una especie de frente porque ahí mi análisis es ese es otro horror de la Unión Europea es ir a hablar con la CELAC y no ir a hablar con individualidades y luego claro lo que pasa es que luego está Borrell que va a hablar con algunos países que no entienden ni para qué va a hablar pero bueno no sé si no sé si quieren responder la pregunta no sé si es que pudieron de pronto escuchar alguna cosa o algún comentario al respecto mira yo llegué a la conclusión yo tuve una reunión con todas estas sociedades civiles de América Latina ¿no? que por supuesto me tocó en la mesa con la presidenta de la cumbre de los pueblos bueno en fin con un personal bueno ad hoc ad hoc a los regímenes ¿no? y me di cuenta de una cosa los pueblos de América Latina en general están mal instruidos mal instruidos todavía viven en esa especie de mundo en el que se cree se cree que se les debe todo ¿no? y esto es producto de las malas políticas públicas y luego hay una segunda cuestión yo siempre digo que lo pequeño es como lo grande ¿no? lo pequeño es como lo grande las dictaduras son los grandes maltratadores y luego el resto es el vecindario llévate mal con los vecinos no es una cosa práctica porque son los que tienes cerca ¿no? tú puedes tener un vecino en el quinto piso que sea un tío que es un espanto pero no quieres problemas con él porque al final te lo encuentras en el ascensor ¿no? y eso es un poco un poco lo que pasa y luego que es muy fácil escudarte en terceros en aras de una solidaridad latinoamericana para quitarte el problema de arriba ¿no? o sea es como yo no soy responsable de esto porque yo lo primero es la solidaridad lo segundo es la unión de América Latina como o sea pones unos grandes mantras que son cosas que se utilizan mucho en la política ¿no? los grandes proyectos ¿no? que están solapando la realidad y yo creo que eso es un poco lo que pasa porque yo por ejemplo oí unas críticas absurdas al tema del Global Gateway ¿no? y yo le decía a esta gente vamos a ver señores ustedes están aquí les están ofreciendo unas ayudas muy cuantiosas para el desarrollo de América Latina no claro pero es que eso no son ayudas son préstamos son préstamos blandos y yo no claro nadie tiene por qué regalarles nada o sea la Unión Europea se ha preocupado de buscar una institución o de crear una corporación que sea capaz de ofrecer a precios bajísimos incluso a fondos a fondo perdido muchísimo dinero para desarrollar América Latina y a ustedes no les parece suficiente eso es la realidad porque ellos mismos los políticos latinoamericanos se escudan en unos hipotéticos hechos históricos de antaño para tapar su mala gestión esa es la realidad y entonces eso enturbia todo muchísimo porque si tú no reconoces cuáles son tus debilidades y tus fortalezas no las quieres reconocer nunca se puede resolver el problema y está todo muy ideologizado tú fíjate que en una de las mesas nos repartimos así en varias mesas en una de las mesas había que hacer una especie como de resumen de la conversación y qué es lo que queríamos y lo que pedíamos para la región y bueno se intentó pedir la liberación de los presos políticos por ejemplo en Cuba en Venezuela bueno en los países donde había presos políticos no se pudo poner en la resolución final de la reunión la que ya no se pudo tocar ese tema ni siquiera digamos la portavoz que tenía que leer los temas ni siquiera lo incluyó entonces es una cuestión de diferencia digamos de política o de desarrollo o de percepción o de realidades ¿no? también también yo entiendo que es que es muy complicado porque es que homologar a quien no está homologado es muy difícil es muy difícil es como muy difícil no entonces yo creo yo lo que creo es que la Unión Europea tenía que haber trabajado más la precumbre en general faltaron horas de trabajo faltó concienciación y faltó abordar de verdad decir si esto no va a servir es mejor no hacerlo mejor no hacerlo lo retiramos pero yo creo que ahí faltó trabajo previo mucho trabajo previo está interesante lo que decía Selena y a ver pensabas por qué por qué Europa no hizo la tarea creo que acá hubo cierta cierto apuro por parte de España que tiene la presidencia para para tratar de arrancar su presidencia digamos cumpliendo su misión misión que por otro lado la Unión Europea tácitamente le otorga a España por mil motivos que son razonables el idioma pero que también habla de un no sé si un desinterés una despreocupación una por parte de ese de ese resto de Europa que generalmente aparte pienso en Alemania en Francia en pero pero permiso mejor ni citarlo pero mismo Italia pero digo los por qué no se involucran más esos países con América Latina más allá de sí el idioma la historia bueno un poco también de todo España apura las cosas encima los 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 encuentra en un momento electoral con lo cual seguramente no fue no fue fácil para para España y para la Unión Europea para España como presidencia de la Unión Europea poder gestionar eventualmente ciertas ciertos mensajes y aparte España que tampoco tiene muy claro o por lo menos exhibe ciertas dudas internas respecto de lo que sucede en Rusia y en y en Ucrania la invasión rusa en Ucrania entonces me parece que no sé estamos tratando de de hacer hipótesis ¿no? de entender por qué las cosas se dan de esta manera y y si les parece sí ahora seguimos en el en el otro link pero me gustaría dejarles una pregunta que va un poco por el lado de mirar hacia adelante ¿no? de mirar hacia adelante el sentido de cómo cómo ven que va a seguir esta relación entre América Latina y Europa y en qué medida Europa va a poder reconquistar los corazones latinoamericanos que están en buena medida a menos que Europa ve en buena medida como decía Carolina cedidos a China ¿no? y simplemente un un bocado ahí de algo que decía recién Elena en los países de América Latina cuando China da un préstamo los titulares hablan de inversión y un préstamo no es una inversión entonces me parece que eso es algo que evidentemente Europa no está viendo y que tienen que trabajar ¿no? que es a ver hablemos en los mismos términos porque si no claro sí un préstamo es un préstamo y sí va a haber que pagarlo y tiene condiciones y hay que cumplir ciertas condiciones y hay que por supuesto claro China no pone condiciones las únicas condiciones es que pague y si no te lo va a hacer pagar de alguna manera ¿no? esto es como el prestamista de última instancia ¿no? bueno nadie me prestaba y fui a pedir a la persona de la esquina que maneja la mafia del barrio pues no pero ¿cuál es el costo de eso? además de que la tasa bueno ahí tienes y perdóname que te interrumpa en Cuba la llevaron a juicio pero pudieron poner una base de espías o sea no me pagan bueno entonces me vas a dejar poner una base de espías ahí pero departamento voy a dar a juicio ¿eh? por cierto claro este es el tipo de cosas que desde luego sucederán en toda Latinoamérica y en Asia y en el tiempo ¿no? obviamente por eso lo hacen es que es entre lo genial y lo increíble ¿no? es como el discurso de los créditos al FMI es ceder soberanía dicen y después aceptan las cosas de China y le dejan una base y le dejan no sé qué en Argentina tenemos una base de observación del cielo profundo manejada por militares chinos digo como es hay muchos ejemplos digo Argentina que es pero sí claro es una locura mira tal parece ser que todo se apuró de forma tal que Pedro Sánchez todavía fuera presidente ¿verdad? cuando se hiciera la CELAC porque hoy justamente estamos teniendo elecciones en España y sabemos que esa cumbre hubiese sido muy distinta con otro partido al frente del gobierno de España muy distinta claro parece ser que es de esta manera y yo creo que también porque todavía hay parte de esta doctrina en la Unión Europea de que con Latinoamérica España es el país o el socio que naturalmente por cuestiones de idioma y por cuestiones de historia pues debe de liderar la política exterior cosa que yo creo que es un grave error pero que pero que en la Unión Europea al parecer entonces bueno claro ellos probablemente estuvieran trabajando desde hace un tiempo creo que como dices tú no como buen tino de forma bastante laxa la posibilidad de hacer esta cumbre y al Pedro Sánchez adelantar las elecciones por la Unión Europea le dijo bueno pero antes no lo vayas a hacer después de la SELAC vamos a tal pareciera me puede equivocar pero es muy sorprendente que justo 10 días antes de las elecciones incluso para él que en plena en media de su campaña está teniendo esta esta cumbre que ni le va ni no le aporta a su campaña probablemente le quite ahora de su de concentración casi como también como si fuera una deuda no sé si con Europa con los dictadores o con los dos no lo sé pero pareciera no quiero ser acusatoria intento no generar en mi discurso ni en mi pensamiento paranoias ni hipótesis descabelladas pero sin duda pareciera que algo de eso pudiera haber estado incidiendo y por eso salió esta cumbre que al final creo que no le trajo grandes éxitos a la Unión Europea que fue un fracaso incluso podría decir hasta dentro de los propios objetivos que se planteaba la Unión Europea cuando cumple y creo que para los dictadores tampoco ha sido del todo festiva ¿verdad? se han ido ahí como con una sensación de que no ha pasado no ha pasado mucho ¿no? yo creo que a futuro Europa tiene tiene un gran reto que plantearse sobre todo rediseñando la forma en la que piensa su política exterior con América Latina con África con Asia este tema de los intereses económicos ¿hasta qué punto la pragmática de la política ¿verdad? y el énfasis en los intereses económicos es beneficioso a medio y a largo plazo o si es el énfasis en salvaguardar los principios de la democracia y los derechos humanos creo que Selenky y Ucrania en general nos ha dado a todo el mundo muchas lecciones en realidad donde sostener el pulso donde poner lo que realmente lo que realmente importa ¿no? e incluso como eso si puede tener una repercusión sobre lo real y transformar incluso lo que lo que se preveía que iba a suceder porque ninguno de nosotros le daba a Ucrania más de tres días después de la invasión y precisamente por posicionarse del lado de la verdad y de la justicia el destino hoy de la propia Europa es distinto creo que también Europa debería de tener memoria debería de recordar porque hasta no hace 30 años estaba dividida a la Alemania a la mitad Berlín la ciudad de Berlín tenía un muro y la Alemania del Este estaba a merced del comunismo de la Unión Soviética y países como hoy República Checa Polonia Estonia Letonia Lituania también han parte de Hungría o sea todo este bloque de la Unión Soviética en muchos de esos países ex soviéticos son ahora países europeos y deberían de recordar y deberían de dar cuenta de lo que de lo que fue el totalitarismo en el corazón de Europa y esto parece que pasó hace dos siglos pero pasó hace 30 años o sea yo mi generación yo era una niña cuando todavía en Europa se vivía y la Unión Europea debería de poner eso o sea debería de ser la primera en comprender no en tener esta confusión mental que la propaganda del castrín y la propaganda autoritaria les ha metido en el sistema sino la de su propia historia deberían poder comprender mejor que nadie lo que realmente pasa en Cuba lo que realmente pasa en Venezuela es en Nicaragua yo creo que hay países que si lo hacen porque ahí está la propia Lituania que tiene una posición muy clara República Checa Polonia incluso países bajos que sin haber tenido la experiencia del totalitarismo tienen una posición clara y que como bloque deberían escucharlos más a ellos en relación a lo que ellos tengan que decir que incluso la propia España que a pesar de haber pasado la dictadura franquista el franquismo no sea clara creo que ese puede ser un camino a seguir para la nueva europea volver a su pasado y leer el presente sobre todo lo que sucede en países autoritarios de América Latina de África de Asia en esa clave y no es la clave de la propaganda o sea no cayendo en la narrativa de los autócratas que es lo que suele hacer queda poseída y responde pero ya inmersa en esa labuna de la narrativa autoritaria mira has dicho algo que era una pregunta que yo tenía que es cómo veías la cumbre pero tocaste también una cuestión que tiene que ver yo pienso que Europa sabe lo que pasa en Cuba está clara de lo que pasa en Cuba los regímenes europeos lo conocen y lo saben pero no son capaces de enfrentar y entonces nos encontramos yo le digo señorita y le digo señor pero realmente Díaz-Canel es un tipo incapaz es un cobarde es un cobarde y un asesino porque lo que hizo el 11 de julio mandando a su pueblo a combatir sacando a las tropas a la calle deteniendo demuestra que esta gente no tiene fin en lo que son capaces de hacer por mantenerse en el poder y sin embargo lo vimos en la Unión Europea y bueno tú has sufrido en carne propia la represión de los órganos de la seguridad del Estado la mujer cubana creo que es una de las que más represión ha sufrido porque han sido también las más valientes en el sentido de general y eso hay que reconocerlo entonces oímos a este individuo pidiendo pluralidad pidiendo reconocimiento del pensamiento diferente cuando en Cuba es imposible pensar diferente sin sentir y sobre tu lomo porque es así la presión de los órganos de la seguridad del Estado ¿qué me pudieras decir de este cinismo de Díaz-Canel y del silencio un poco que tiene que ver con esto de los países también de América Latina con relación a que yo quiero para mí lo que no le doy a mi pueblo ¿cómo se atreve? ¿verdad? es lo primero que me pasa por la mente es cómo se atreve a hablar de pluralidad hablar de respeto a la diferencia cuando esas son palabras proscritas en Cuba nada más por decirlas en la calle te pueden detener arbitrariamente o sea ¿cómo se atreve? yo creo que la lógica cuando uno estudia la lógica pues ellos son expertos en el lenguaje el gran éxito del castrismo ha sido la propaganda la construcción de una narrativa que ha conquistado la imaginación de los cubanos y el campo el campo de batalla de ellos ha sido el campo de batalla de la mente en realidad como decía Fidel Castro el gran tirano la batalla de ideas y ellos son expertos en el tema del lenguaje y parte de una de sus estrategias es la apropiación de temas si tú te fijas en muchos términos que incluso la oposición empieza a emplear rápidamente son captados por la seguridad del Estado y ellos los usan de su lado y yo creo que este es uno de esos casos ellos van a Europa con semejante cinismo y descaro y hablan de militaridad pero es parte de su estrategia y no de ahora o sea ha sido parte de la estrategia de la construcción de esa narrativa que es una narrativa opresora como la de los maltratadores que después viene la vecina y hablan de lo contrario los maltratadores y los abusadores siempre también tienden a apropiarse de términos y de conceptos que como que los limpian por supuesto porque están poseídos por un gran nivel de cinismo y de descaro y de pérdida de todo tipo de valores en el caso de la élite en el poder en Cuba lo único que les interesa a ellos es lo oportuno el oportunismo el perpetuarse en el poder no responden no responden ni siquiera a una ideología la ideología la verdad es un vestuario con el que o sea es una es una dictadura comunista sin duda pero ya ellos hace mucho tiempo incluso el fundamento ideológico todo eso les tiene sin cuidado lo único que les preocupa es el oportunismo que hay detrás para sostenerse en el poder en beneficio propio como la élite corrupta son mafiosos en definitiva es lo que son Hernán y no sé si Elena quería decir algo al respecto yo creo que cuando hablamos de la política tenemos que tener también en cuenta en qué escenario nos movemos nosotros los cubanos como es lógico todos los países estamos imbuidos de nuestra propia historia y muchas veces no nos damos cuenta de cuál es el escenario político ajeno qué es lo que han vivido los otros qué es lo que han percibido los otros Europa es verdad que ha sido un continente que ha pasado mucho y ha hecho un gran esfuerzo para llegar a lo que es hoy la comunidad la comunidad europea pero dentro de Europa hay muchos problemas también hay muchos problemas hay muchas diferencias se tienen repartidas las competencias te quiero decir para el conjunto de Europa Cuba es un país que está muy lejos y digamos las competencias se reparten o sea el norte de África le corresponde a Francia a Italia le corresponde otra parte de África un poquito más hacia la izquierda y a España le ha tocado América Latina por sintonía por idioma por cultura y por relación pero yo me pregunto hasta qué punto esa relación no es una entelequia mira cuando yo llegué a España hace muchísimos años todo el mundo tenía un abuelo cubano todo el mundo tenía un abuelo cubano en la generación actual ya es el bisabuelo te quiero decir que ya digamos los políticos de ahora los jóvenes de ahora no tienen esa relación afectiva con América Latina y por el otro lado pasa lo mismo porque ya no es el abuelo de abuelo el que ya no es o sea todo eso ha cambiado ha cambiado mucho y luego también hay que tener en cuenta que el apoyo a Cuba en cierta manera en cierta manera en Europa se realizó a través de los intelectuales franceses cuando cayó el muro se creó el eurocomunismo los intelectuales franceses crearon el eurocomunismo porque sentían nostalgia de una ideología que ellos habían apoyado que desapareció entonces todas esas cosas funcionan unido unido a qué a pesar de que Estados Unidos apoyó a Europa para ganar la guerra contra los nazis igual que está haciendo ahora para ganar la guerra contra Rusia que a mí me ha sorprendido que Europa en este momento se haya unido se haya conseguido unir para esta cuestión después de que pase esto pasará igual que después de la segunda guerra mundial los americanos serán los culpables y los responsables de muchas cosas todo eso entramado todo ese entramado ha hecho que Europa haya mirado a Cuba con simpatía porque Europa ha sido durante muchos años y lo es en el fondo antiamericana yo tuve una reunión con un periodista en la Unión Europea ahora y me dijo bueno al final es que aquí se hace lo que dice Estados Unidos digo oye muchacho te salió te salió y eso está ahí también o sea es que son muchos los factores los factores que que han ido en nuestra contra esa es la realidad muchos factores y entonces nosotros estamos luchando no solamente contra un gobierno estamos luchando contra ideología contra sentimientos contra estructura estamos luchando es muy desigual la pelea por eso cuando la gente ayer me decían por la noche que estaba en una comida me decían pero ustedes llevan 63 años digo es que nosotros hemos tenido que luchar contra todos los elementos contra ustedes mismos pero cuando yo llegué aquí a España España estaba en el post franquismo pero que había sido una dictadura y que había en fin tenido un proceso de aquella manera pues no entendían lo que nosotros decíamos te quiero decir es que en Europa no se entendía no se entendía porque había unos nostálgicos de aquella situación hay que tener en cuenta que Europa el enemigo a batir fue el nazismo no fue el comunismo que después fue el comunismo pero antes fue el nazismo o sea todo eso es un enjambre mental emocional personal vivido que es muy complicado por eso yo siempre 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 y se lo decía Carlin el otro día que había coincido conmigo por supuesto que nosotros no es el mensaje lo que tenemos que mandar que mandar todo el mundo sabe lo que pasa en Cuba y ahora mucho más es el talante nadie se va a fiar de nosotros si nosotros no nos comportamos como unas personas democráticas de verdad educadas formadas y con un discurso lógico y aceptable que pasa por supuesto por seguir denunciando no es cuestión de no denunciar no decir lo que pasa pero es la forma la manera y la propuesta que nosotros tengamos mientras no seamos capaces de hacer eso nadie no va a hacer ni caso porque el mundo tiene sus intereses particulares y hay que entender que la arena política es muy complicada y muy desagradecida entonces a mí por eso me pone tan nerviosa cuando oigo estas estas grandes exclamaciones estas grandes cosas digo ay Dios mío otro paso para atrás porque nadie en este mundo que vivimos no va a ser y luego es verdad que en España hemos tenido institucionalizado un partido socialista este con este de Pedro Sánchez ha sido un poquito peor porque hemos tenido Podemos pero los socialistas han cometido siempre el mismo error con Cuba desde que llegó Felipe González el primero Felipe González es un hombre que tiene una posición magnífica pero se creyeron en su no te voy a decir en su superioridad europea pero un poco el DGS que tienen los europeos de somos la cuna de que existe que existe pensaron no nosotros ahora vamos a ir a Cuba y le vamos a explicar a esta gente cómo a nosotros nos van a hacer caso y y no y no y ese ha sido otro factor grandísimo Pedro Sánchez ha querido empezar su su presidencia con la victoria de la CELAC otro que se creyó que dando un beso a él dejando que entrara con la maleta dejando que no sé qué que le iban a recibir y decir claro que sí don Pedro tiene usted toda la razón y le han clavado un puñal por la espalda porque son muy ingenuos los socialistas españoles con eso están tan creídos de su ¿no? de su presencia y su influencia y y que ellos son ¿sabes? que nos han llevado a esto nos han llevado a esto es que es una cantidad de factores que ojalá fuera uno solo pero yo que lo veo en cubano Elena los han cogido para eso claro exacto claro y ellos han dejado ellos han dejado porque se han dejado o sea que da tema para un programa pero cuando yo te oí decir que y es verdad que Europa es antinorteamericana digo como yo como trago eso si si los liberaron de los nazis los liberaron de los comunistas y los ayudaron con miles de millones de pesos a desarrollarse pero bueno son las contradicciones que existen en este en este mundo ¿tú cuánta gente conoces Pedro que no es agradecida? ¿cuánta gente conoce ese refrán español hace un favor y echa a correr y no sé te quiero decir es que es que los seres humanos somos iguales en casa que en el trabajo que en la política que en los cargos somos seres humanos y entonces hay gente agradecida y gente que desagradecida porque se sienten humilladas se dan en vez de reconocer tus limitaciones vuelcas eso de otras formas y lo vuelcas en una culpabilidad ajena para tú sentirte un poquito un poquito mejor y es que eso pasa en la vida todos los días todos los días Carolina no de acuerdo completamente con Elena yo creo que ella ha hecho un análisis que ha dado en el clavo y me parece que perdón no porque tenemos que ir cerrando simplemente iba a destacar un punto que dijo Carolina antes y que encaja perfecto con lo que estaba diciendo Elena que es el valor de la narrativa el valor de cómo contar la historia evidentemente Estados Unidos a pesar de controlar muchos resortes y bueno ahí ya como dice Pedro esto es para otro programa porque involucra Hollywood involucra un montón de cosas pero además por más que controla muchos resortes y que tiene mucho poder por supuesto económico cultural todo lo que podamos decir algo le falla algo no hace como debería por ponernos y no logra construir una narrativa quizás por cuestiones de política interna no lo sé pero pero que hace que bueno en América Latina son muy odiados digamos América Latina es muy anti-norteamericana y Europa ciertamente también también lo es y no necesariamente en el caso de Europa por una cuestión de choques hegemónicos digamos porque es cierto que también en la OTAN trabajan juntos con conflictos con presupuestos con diferencias como decía Elena que también las hay en Europa pero pero trabajan juntos yo yo me quedo con me quedo con eso y me quedo con un elemento que si se quiere de preocupación a futuro que tiene que ver con con un poco de impotencia con la impotencia que habrá sentido Europa en decir cómo puede ser que América Latina no entienda suponiendo que no lo entienden lo entienden pero que no lo acepten o que no lo incorporen o que no se apropien de que esto no es una guerra esto es una invasión pura y dura que viola todos los los acuerdos internacionales sabidos y por haber o sea no no resisten mucho a NAC y que cualquier una situación similar en cualquier lugar en América Latina sería por supuesto escandaloso como lo tiene no puede haber una invasión brutal como la que hubo y en este caso encima de un país gigantesco contra un país mediano chico ¿no? que son esas historias David y Goliat que le encantan a América Latina no aparece mejor quedémonos con cualquier entonces con esto creo Pedro que tenemos que ir cerrando cierra cierra mira yo me acuerdo mucho cuando hablamos de estas cosas que yo hablaba mucho con Raúl Rivero que era muy amigo mío y al final de las discusiones me decía Elena olvídate que el mundo está lleno de viudas del Che me encanta cuando invitamos a Elena al programa Sorabaya Carolina dime dale Sorabaya decía que me encanta cuando invitamos a Elena al programa y por eso la invitamos tan seguido porque siempre lo recuerda a Raúl siempre en algún momento lo cita Raúl un gran periodista independiente preso político exiliado en España que bueno podríamos algún día dedicar un programa un programa a él claro yo creo que hay que recordar a tantos a tantos que nos han pretenido y yo creo que debemos honrar y debemos honrarnos y reconocerlo totalmente porque yo creo que es de justicia me parece de justicia porque si ellos no hubieran estado nosotros no estaríamos aquí si ellos no nos hubieran marcado un camino y enseñado una forma y una manera con una muerte montanera ayer me llamaron y digo mira ha sido una pérdida enorme porque o sea son personas que tenemos que tenerlas siempre presentes desde mi punto de vista aparte porque a mí personalmente me enseñaron mucho ellos y otros y yo aprendí mucho de toda esa gente hubiera sido Cuba ¿verdad? gobernada por gente como ellos bueno esto ha sido todo por hoy un programa muy interesante que hemos tenido con Elena Rinaga y Carolina Barrero les agradecemos mucho en haber participado y aquí con Pedro Acosta nos despedimos para volver a vernos el próximo martes por la tarde para seguir tratando de comprender la realidad el presente el pasado y el futuro de Cuba muchas gracias guantanameruilla 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 guantanameruilla